Con el lanzamiento de Godzilla, Hollywood vuelve a visitar uno de los géneros cinematográficos más populares. Godzilla es el más famoso de los Kaijus, enormes bestias que han poblado el cine japonés desde la década de 1950. Pero no es el único de ninguna manera. Hay todo un universo de Kaijus que han luchado muchas batallas entre ellos durante décadas. Hay dinosaurios masivos, insectos mutados, robots de gran tamaño llamados mechas y cosas locas del espacio exterior, que solo quieren destruir todo lo que se encuentren en su camino. Rodan Rodan se basa en un teranodonte y es uno de los pocos aliados de confianza de Godzilla. O lo sería si los extraterrestres no lo usaran constantemente con el poder del control mental. El control mental alienígena es grande en las películas de Kaiju, lo que hace que los monstruos aliados luchen entre sí casi tanto como luchan con sus enemigos. Rodan puede volar y causar todo tipo de estragos ventosos batiendo sus alas. Godzilla a menudo necesita ayuda para acabar con los malos y Rodan es un mejor alero. En tres películas la pareja se une para derrotar al rey Ghidorah. Kumonga Una vida negra de la vida real da miedo. Una tarántula da más miedo. Las enormes arañas en el hobbie son realmente aterradoras. Las arañas más grandes en brits de 8 patas son aterradoras. Kumonga es una araña que mide unos 150 pies de altura. Él podría envolverte en una red y matarte en su tiempo libre. O si tiene prisa, te apuñalaría con los puntos afilados al final de cada pierna. Esta es una lección importante en la diferencia entre el japonés y el estadounidense. En Estados Unidos, una araña expuesta a la redacción pica Peter Parker y lo convierte en Spider-Man. En Japón, una araña expuesta a la redacción alcanza aproximadamente el tamaño del astro de Houston y trata de destruir cosas. Space Godzilla Es un monstruo que se forma a partir del ADN de Godzilla, que terminó en el espacio gracias a un agujero negro. Suenan bastante improbable incluso en el mundo de Godzilla. Space Godzilla, que se parece a Godzilla con algunos fríos cristales en sus hombros, llega a la Tierra con la intención de matar a Godzilla, y casi lo hace. Space Godzilla controla la energía de la saura de los haces, la electricidad, de una docena de formas, y también tiene telepatía, levitación, lo que básicamente significa que puede hacer cualquier cosa. El papel de Space Godzilla es probablemente la cosa más poderosa que Godzilla haya enfrentado, pero esto plantea el enigma de Superman, un ser que todopoderoso se vuelve no tan interesante. Manda Manda es un dragón de mar que custodiaba el reino submarino de Mu. Fuera del agua es bastante inútil y no va a ninguna parte rápido con sus cuatro piernas diminutas, pero cuando pelea debidamente es rápido y mortal, capaz de envolverse alrededor de un enemigo y aplastarlo como una boa constrictor. Manda es un aliado de Godzilla, y a diferencia de la mayoría de sus aliados, nunca asume el papel de gran hombre, pero tampoco tiene el papel que se merece. Manda fue visto por última vez en varias piezas en algún lugar de la costa de Normandia. Hidora Kaiju consigue todo lo ambiental con Hidora, una cosa extraterrestre que se alimenta de la contaminación de la tierra. Esto fue en 1971, cuando solo los hippies se preocupaban por el bienestar del planeta. Décadas antes de que los humanos comenzaran a reciclar sus latas de aluminio, desarrollaran la tecnología Prius para combatir esta monstruosidad. No puedes disparar la Hidora, las balas solo lo atraviesan. Golpearlo no es buena idea, ya que está hecho de ácido y derretiría todos tus tejidos blandos. Algunos ataques como el poderoso aliento atómico de Godzilla, simplemente fallan. Es difícil envenenar una mancha gigante de veneno. Mechagodzilla Mechagodzilla aparece por primera vez como un Godzilla falso, un robo con un disfraz de Godzilla. Pero el verdadero Godzilla no tiene tiempo para eso y expone rápidamente la máquina brillante debajo. El rayo multicolor de Mechagodzilla sale disparado desde sus ojos y es tan fuerte como el aliento atómico de Godzilla. A veces dispara misiles desde sus dedos, rodillas, boca, y dedos de los pies. Megalón La lista de habilidades de Megalón es sin duda una de las más impresionantes. Este enorme villano dispara rayos de su cuerno y bola de su boca, y puede saltar 10 kilómetros a la vez. Lástima que sea un poco tonto, le gusta bajar la cabeza y cargar, lo que falla cuando sus objetivos simplemente se hacen a un lado. También se distrae fácilmente, pero aún así es muy impresionante. Regidora El Regidora no es en realidad el enemigo más dotado de Godzilla, pero el dragón de tres cabezas es icónico. Simplemente se ve mejor que algunos de los demás. Tiene tres cabezas y puede desatar tornados con un movimiento de sus dos colas y disparar rayos de gravedad desde su boca. No tan rudo, casi siempre está bajo el control mental. Puede que solo sea un Orochi su desarrollado de la mítica hidra japonesa de ocho cabezas, y lo peor de todo es que no tiene brazos. Destroya Un crustáceo prehistórico notado. Ha golpeado a Godzilla varias veces, y también mató a Godzilla Junior. Lo que hizo que Godzilla se entresteciera. Puede que sea la única vez que Godzilla muestre una emoción que no se le rabia. El cuerno en su cabeza proyecta una hoja que puede cortar la piel casi impenetrable de Godzilla, y nunca puedes estar seguro de haber matado a Destroya, ya que en realidad está compuesto de billones de microorganismos y simplemente se regenerará cuando no esté mirando. Gigan Gigan es una máquina de muerte andante. En lugar de manos y pies, tiene guadaños de acero gigantes, y un subido mortal recorre desde su pecho. En otras palabras, estaría bien no abrazar a Gigan. Gigan tiene la distinción de ser el primer enemigo en hacer sangre de Godzilla. Godzilla Esta no es la elección más creativa para la mayoría de los K-Hood, pero con tantas películas, cada una tratando de traer algo nuevo al público, los poderes de Godzilla incluyen una amplia gama de ataques y habilidades. Súmalos a todos y la pregunta es en realidad, ¿qué es lo que Godzilla no puede hacer? Es por eso que todo esto lo convierte en el rey de los monstruos. Chicos, sin más que decir, me gustaría saber cuál otro monstruo me faltó en la lista. También recuerda que si te ha gustado el contenido, me puedes dejar un dino a like y compartir el video. También no te olvides de activar la campanita para que seas uno de los primeros en ver mis videos. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.